Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Nos encontramos en el estudio de Nostalgia Bajo la Luna preparando la entrevista con una señora, con Rosy León García, que dentro de unos pocos días nos va a hablar de su vida. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Manolo. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida? Bueno, mi vida a lo largo de los añitos ha sido una vida muy agradable dentro de lo que cabe, con todas las cosas buenas y malas que te puede suceder, pero bueno, más buenas que malas. Siempre una persona activa haciendo cosas, queriendo ayudar, no ha parado, ¿no? Sí, no he parado. Yo soy muy activa. Mi marido dice, yo no tengo melliza, tengo trilliza, ¿no? Porque dice, lo mismo está en un lado que luego está en otro. No sé si soy una persona bastante activa. ¿Qué es lo que podemos hacer, un resumen hasta hoy en día? ¿Qué es lo que has hecho en tu vida, Rosy? Bueno, la verdad es que he aprovechado, dentro de lo que la vida me ha ido poniendo por delante, lo he aprovechado todo. Un resumen ha sido, sobre todo, trabajar. Bueno, trabajar tanto en casa con lo que conlleva hacer una mamá de casa, como luego también llevar casa y trabajo exterior. Pero bueno, muy bien. He podido escoger cuándo trabajo y cuándo no, y la verdad es que muy bien. En tus tiempos, pues, tuviste una peluquería, aprendiste la peluquería, profesora de peluquería. ¿Cómo te fue eso? Pues bueno, la verdad es que, bueno, empecé porque dejé los estudios, porque no quería estudiar. Pero cuando pasó un añito, digo, bueno, tengo que hacer algo con mi vida. Y mi hermana es peluquera. Y yo dije, bueno, pues voy a hacer peluquería. Pero claro, yo quería hacer algo más que peluquería, entonces estudié para ser profesora de peluquería. Y entonces hice lo que era el grado superior que era en peluquería para montar una academia el día de mañana en Arcos. ¿Cómo recuerdas tu paso por la política? Que fuiste hasta delegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Arcos, con AIPRO. Pues para mí, personalmente, fue positiva. Fue una experiencia muy positiva, con lo que lleva a tener esa responsabilidad más, ¿no? Yo siempre digo que un político es un ciudadano más, pero lo que tiene es un plus de responsabilidad. Entonces, la verdad es que para mí fue bastante buena. Y el momento que te mete un poco a lo que es la hostelería, con ese hotel que tiene en la corredera, con tu compañera Nieves, pero ante una agencia de viajes. Sí. ¿Cómo ocurrió todo eso? Empezamos con la agencia de viajes, que todo esto, la culpa la tuvo mi socia, Nieves, a la cual, la verdad, es que le agradezco mucho, porque ahora mismo está ella allí en el hotel, trabajándolo, mientras yo estoy haciendo la entrevista, ¿no? Y la verdad es que es una socia estupenda. No he podido encontrar una socia como ella, y que tú sabes que los negocios, los socios siempre dicen, pero nosotros nos llevamos muy bien, aparte que tenemos nuestras discusiones lógicas, pero son discusiones de madre a hija, ¿no? Que después, al momento, se te pasa, ¿no? Y esto fue una locura. Empezamos la agencia, después se vende el hotel, y aquí estamos, ¿no? Una locura que, bueno, ahí estamos con ese trabajo que nos gusta a las dos, porque relacionarnos con las personas nos gusta, y bueno, hasta que se aguante y el turismo de Arco vaya más o a menos. ¿Cómo va el hotel? ¿Va bien el hotel? Vamos tirando, como todos los negocios en Arco, porque aquí no podemos decir que vamos a salir de pobre con un hotel, puesto de que aquí Arco no está lo suficientemente valorado turísticamente, ¿no? Y es mucho trabajo, y una inversión que se hace que hay que pagarla, y trabajo porque, lógicamente, al no poder meter gente para trabajar, sino en las cuatro ocasiones que lo tienen más completo en Fiesta, pero, bueno, es el trabajo y así vamos. Esperemos que todo vaya bien, o por lo menos que me dé a jubilarme. Sí. Rosy, últimamente eres presidenta de AITAR, de los hosteleros de Arcos. ¿Cómo va esta asociación? Bueno, la asociación va bien, porque, bueno, es una asociación, pero la verdad que los compañeros, yo soy de otra manera de ver las cosas. A mí me gusta que Arco sea el primero de la provincia de Cádiz y puede ser de España mejor. Entonces veo que los compañeros son un poquito más pasivos. Ellos van con sus cosas, pero que Arco hay que trabajarlo mucho y que nosotros, lógicamente, tendremos que poner de nuestra parte. Los empresarios que nos dedicamos al turismo tenemos que hacer mucho por Arco. Y cuesta un poquito más de trabajo de mover a los compañeros para hacer algo. ¿De momento no va a emprender más negocios? No, no, no. Ya tengo una nietecita, que ya lo que yo quisiera era estar con mis nietas un poquito más tiempo, que estoy poquito, pero no, de emprender otro negocio, no. Bueno, pues breve día vamos a grabar tu entrevista para Nostalgia bajo la Luna. Seguro que nos va a traer muchos recuerdos y nos va a traer mucho de la historia de tu vida. Rocín, un agradecimiento aquí a través de nuestra cámara. Pues bueno, primero que nada agradecértelo a ti por haber contado conmigo para hacer esta entrevista. Que bueno, la gente me conoce mucho, pero así sabrán un poquito más de mí, lo cual yo estoy encantadísima de ser entrevistada por ti. Y bueno, pues esperemos que ese día todo salga bien, lógicamente. Yo soy muy sincera en ese sentido. Mi vida ha sido muy normal. Dentro de muy feliz también con mi familia, con mi marido, mis hijos, ¿no? Y bueno, no tengo mucha anécdota desde que tengo el hotel, sí tengo más anécdotas que contar. La verdad es que sí que es para escribir un libro, pero bueno, muy encantada con todo lo que me ha dado la vida. Muy bien, pues muchas gracias, Rocín. Gracias. Gracias.